El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados sobre la encuesta de expectativas de variables económicas EVE correspondiente al mes de mayo del 2024. A cargo de la presentación estará José Franco, jefe de la sección Programación Macroeconómica del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. El BCP desarrolla una encuesta que resume las expectativas de los agentes económicos referentes a las principales variables económicas para distintos periodos, inflación, tipo de cambio, PIB, tasas de política monetaria. La encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos que incluyen bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. La participación de la encuesta del presente mes fue del 98% y la fecha de corte fue del 8 de mayo. En cuanto a la inflación, tenemos registrado que la mediana de la expectativa de inflación para el mes de mayo de este año es del 0,6% superior al 0,5% proyectado en el mes de abril de este año, también por encima del 0,4% esperado en el mes pasado para este periodo, e igualmente mayor al 0,4% aguardado para el mes de junio del corriente. Con relación al cierre del IPC para el año 2024, los agentes proyectan un incremento del 4% igual a lo concebido en el mes pasado. También proyectan una inflación del 4% para el año 2025, misma percepción que el mes anterior. Asimismo, para los próximos 12 meses, nuestros encuestados conciben una suba de precios del 4%, misma proyección a lo presentado en abril del corriente. En cuanto al horizonte de política monetaria, los referentes económicos esperan que la inflación converja en el centro de rango meta del 4% para este mes, similar a lo proyectado en el mes anterior. En cuanto al tipo de cambio, los encuestados esperan para el presente mes que se mantenga en 7,450 guaraníes por dólar, mayor a los 7,350 manifestado en abril de este año. Asimismo, por encima de los 7,320 guaraníes por dólar esperado el mes pasado para este periodo y similar a los 7,450 guaraníes por dólar aguardado para el mes de junio del corriente. Por lo que corresponde al tipo de cambio proyectado para fin de este año, este es de 7,500 guaraníes por dólar, por encima de los 7,400 guaraníes por dólar proyectado en abril de este año. A su vez, las expectativas del tipo de cambio para el año 2025 también es de 7,500 guaraníes por dólar, levemente superior a los 7,450 guaraníes por dólar proyectado en el mes anterior. Respecto al comportamiento del PIB, para el año 2024, los agentes económicos perciben durante el presente mes un crecimiento del 3,8%, igual a lo estimado en el mes anterior. Para el año 2025, los referentes proyectan nuevamente un incremento del PIB de 4%. Tasa de política monetaria para este periodo se espera que sea el 6%, mayor al 5,75% manifestado en el mes pasado, igualmente superior al 5,75% esperado en el mes anterior para este periodo y similar a lo proyectado para el mes de junio de este año. Además, este mes, los agentes esperan para cierre del 2024 una TPM de 5,50%, similar a lo observado en el mes anterior. En tanto, para el año 2025, aguardan una TPM del 5,13, superior al 5% proyectado en el mes de abril pasado. La inflación observada durante el mes de abril de este año presentó un incremento con relación a la expectativa de inflación proyectada por los referentes para ese periodo por segundo mes consecutivo. Es decir, los agentes económicos concibieron una inflación esperada por debajo de la inflación observada durante ese mes, como ya hemos mencionado. Los agentes económicos proyectaron para el mes que viene una inflación del 0,4% igual a lo proyectado durante el mes anterior en cuanto a su estimación de la inflación para el siguiente mes. Con relación a la expectativa de inflación para cierre de este año, los referentes económicos volvieron a anclar sus proyecciones por el 14 mes consecutivo en 4%, similar al pronóstico de la banca matriz en su último informe de política monetaria. En cuanto a la expectativa de suba de precios para el año 2025, proyectan para este periodo que la inflación convergería también en un 4%, misma percepción que los cuatro últimos meses de este año. Respecto a la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, los agentes económicos volvieron a proyectar una inflación acorde al centro rango meta de la banca matriz por décimo mes consecutivo. Podemos mencionar que desde finales del año 2022, los datos vienen cada vez más consolidados teniendo en cuenta que las expectativas de los agentes durante este periodo volvieron a converger a una inflación del 4%, acorde al centro de rango meta del horizonte de política monetaria. En cuanto al tipo de cambio para el presente mes, podemos observar que durante el mes de abril del corriente, el tipo de cambio efectivo se presentó ligeramente por encima del tipo de cambio de las expectativas después de seis meses. En cuanto a la diferencia entre el tipo de cambio esperado y el tipo de cambio observado en este contexto y con relación a lo mencionado anteriormente, se puede observar en el gráfico el diferencial entre el tipo de cambio esperado y el observado en el mes anterior. Asimismo, para el mes que viene, los referentes económicos conciben en sus proyecciones un tipo de cambio similar a lo proyectado por los agentes para este mes dentro de un escenario de tipo de cambio estable. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio para el 2024, los ajustes del tipo de cambio también se reflejan para el cierre de este año, con un tipo de cambio ligeramente al alza con relación a las proyecciones durante el mes anterior dentro de un marco estable. Lo mismo para el año 2025 en cuanto a un tipo de cambio estable a los niveles actuales. La dispersión de las expectativas de inflación mensual para este periodo exhibió un incremento con relación al último mes, lo mismo que la dispersión de las expectativas del tipo de cambio nominal, revelando que la mayor parte de los datos tendieron a estar agrupados, alejados de la mediana valor esperado, significando un aumento del sesgo en comparación al periodo anterior. En cuanto a las expectativas de la tasa de interés de política monetaria para el presente mes, los agentes consideraron oportuno ajustar nuevamente al alza la tasa de interés de política monetaria después de ocho meses consecutivos de bajas. Para el siguiente mes, los referentes económicos consideran mantener constante la tasa de política monetaria en relación con lo proyectado para este mes. La expectativa de la tasa de interés de política monetaria, tanto para cierre del año 2024 como para cierre del año 2025, en este sentido, los agentes consideran una tasa de política monetaria más baja con respecto al nivel actual. En cuanto a la expectativa del crecimiento del PIB para el 2024, los referentes económicos durante este periodo e igual al anterior, proyectaron un incremento del PIB para cierre del año en 3,8%, similar al pronóstico de la banca matriz en su último informe de política monetaria. Asimismo, para el año 2025, los agentes económicos estimaron un crecimiento del PIB del 4%. En cuanto a los gráficos con intervalos intercuartil y la mediana, considerando la relación de los intervalos intercuartil y la mediana del gráfico de inflación mensual, se puede observar a la mediana con una tendencia direccional ascendente con relación al periodo anterior. En tanto, la proyección de inflación anual presenta una tendencia direccional similar a lo estimado en el mes pasado, en línea con lo proyectado por el BCP en su último informe de ley. Con respecto al horizonte de política monetaria de inflación de 18 a 24 meses, la mediana confirma la proyección de los agentes en la convergencia de la inflación al centro de rango meta. Así también, observando el gráfico del PIB anual, la mediana presenta un incremento similar a lo concebido por la banca matriz en su último informe de política monetaria. De la misma forma, analizando el tipo de cambio nominal mensual, se aprecia que las estimaciones de los agentes convergen a la mediana de las expectativas, conforme a la proyección de los referentes de un dólar con un ligero incremento, pero dentro de un marco estable durante el mes de análisis, como también en término anual con relación al periodo anterior. En cuanto a la TPM, se observa un incremento de la mediana con relación al mes anterior, acorde a la expectativa de los agentes de ajustar al alza la tasa de política monetaria durante ese periodo. En cuanto a la proyección de la TPM anual, ésta se presenta constante con relación al mes anterior y con variaciones por debajo de los niveles actuales. Resumiendo, para el mes de mayo del 2024, la mediana de las expectativas de inflación mensual es de 0,6%, superior a la registrada en el mismo mes del año pasado, 0,3%, y superior también a lo señalado en el mes de abril para el presente mes, 0,4%. Para el mes de junio del 2024, los agentes esperan una inflación del 0,4%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 4% tanto en el año 2024 como en el año 2025, así también para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, entre 18 y 24 meses estiman una inflación del 4%. Es importante mencionar que la meta de la inflación para el mediano plazo es del 4%. Con referencia a la evolución del tipo de cambio del guaraní dólar, la expectativa de los agentes para el mes de mayo es de un nivel de 7,450, superior al reportado del mes anterior para este mes de 7,320. Para el mes de junio, se espera que el tipo de cambio se ubique de igual forma en 7,450. Para los finales del año 2024 y 2025, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se sitúe en 7,500. En lo que respecta a la mediana de las expectativas de crecimiento económico, los escuetados esperan un crecimiento del PIB de 3,8% para 2024 y 4% para 2025, resultados similares a los obtenidos en el mes de abril. Finalmente, respecto a la tasa de interés de política monetaria, los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambios en 6% en mayo y junio del presente año, mientras que para cierre del 2024 esperan que se sitúe en 5,50 y para cierre del 2025 esperan que se sitúe en 5,13.